Miña Tergina, preciosa Hola, hola Ahí voy, ahí voy Voy, voy Ah, mira, aquí está Es bueno que la llegas, tengo que la tirada, a ver Buenas tardes, don Seberiano Jorge, es de miércoles Yo se tengo que detramarte ¿Por qué te puse de Santa Lucía así nada más? Cristobal, no comprendemos rechazos de Aldoza No me explico, ¿por qué? ¿Preguntas a ver tu papá? ¿Preguntas a ver tu papá? Adelina pondrá entre la espada y la pared a un perro ¿Preguntas a ver tu papá? ¿Eh? No quiere No quiere Tobe No queda No queda Para Presenta Barbara Blake Una avalancha de frescura No queda ódica No queda ódica Ay ¿Está? Ya, amé Eso Eso Pero no hay problema Porque con la promoción de Sabah Podrías tener todas estas cosas Porque durante un mes Teñaremos a una chica al día con mil dólares ¡Azumban los stickers promocionales De tus empates Sabah Día telefónica Con mensajito internet o facebook Sabah te da A 30 oportunidades de ganar. Saba, mujeres más seguras. Hola. Saba, mujeres más seguras. Saba, mujeres más seguras.